¿Qué telenovela se ha armado en torno a la venta de Lobos Buap a la empresaria Alejandra de la Vega para llevarla a Ciudad Juárez y convertirla en Bravos? Desde ayer hemos informado en estos espacios de que tanto la Federación Mexicana de Fútbol como la Liga MX podrían echar abajo esta operación. Hoy se tuvo la oportunidad de platicar con Mario Mendivil, aún propietario de la franquicia de la Liga MX, y esto fue lo que señaló al respecto. Dice que hoy se cumplen las 48 horas para que se oficialice la venta del equipo. Son trámites que nos llevan tiempo, ¿no? Y el dinero, la empresa que es la dueña del título del equipo no ha recibido ningún pago todavía de Bravos. Ellos tenían un término, como te platicé la otra vez, de 48 horas, pero yo pensé que eran naturales y eran días hábiles. Entonces esas 48 horas vencen hoy en la noche. Entonces supuestamente hoy van a cerrar la operación. El mismo empresario Poblano señaló que pese a que la Liga MX hace ocho días en la Semana del Fútbol en Cancún anunció que la venta se había llevado a cabo, no es así, ya que faltan trámites administrativos por cumplir para que de manera jurídica y formal se efectúe el traspaso del certificado de afiliación Alejandra de la Vega. En la universidad, por otro lado, bueno, tiene algunas obligaciones que no ha cumplido el Alfonso, que es de pagar. Algunas cosas estaban pendientes, pero ya es lo mínimo, ¿no? Que es una deudas que tenían ellos con anterioridad. Así que habrá que esperar, son horas importantísimas para saber cuál es el futuro de esta franquicia, y si no, de nueva cuenta, vendrá un ridículo más en el fútbol mexicano, la vendo y siempre no. Muy buenas noches.